Esta jornada que os proponemos desde Tecnalia para profundizar y debatir sobre el futuro de las ciudades. Y bueno, en primer lugar agradeceros a todos vuestra presencia y vuestra asistencia. Yo creo que hemos tenido muy buena acogida, hemos recibido una estupenda respuesta por vuestra parte, así que gracias por vuestro interés y esperamos cumplir las expectativas de interés que el acto ha generado. Quería también agradecer en particular a los ponentes, ya que ellos además de asistir, pues tienen que hacer el esfuerzo adicional de preparar sus ponencias y de buscar tiempo para ello. Así que muchas gracias también por su contribución. Con los ponentes yo creo que también hemos tenido buena acogida, hemos reunido un grupo, un panel de ponentes yo creo que muy bueno, con representación de empresas, de fundaciones, de asociaciones, de universidad y de ayuntamientos. La presencia de ayuntamientos es muy notable, tenemos seis ayuntamientos representando la jornada. Como no podía ser de otra manera, los ayuntamientos realizan una gestión muy diaria de todo lo que ocurre en las ciudades y yo creo que su punto de vista y su contribución es muy importante para nosotros. La jornada va a estar dividida en dos bloques. Hay un primer bloque de casos de éxito, donde asociaciones y empresas van a contar específicamente sus experiencias en temas concretos sobre cómo aplicar la tecnología para resolver los problemas, distintos problemas de las ciudades. Y luego hay un segundo bloque con una mesa redonda que está dedicada a los ayuntamientos, a la conexión entre los ayuntamientos y la ciudad. Hay cuatro ayuntamientos que van a contribuir en esa mesa redonda, conjuntamente con una asociación de empresarios de Madrid y de Alcalá de Henares. O sea que yo creo que el programa es completo y desde mi punto de vista va a resultar muy interesante. Quisiera también destacar la importancia que tiene hacer este acto aquí en Madrid para nosotros en Tecnalia. Tecnalia es una corporación global. Desde el punto de vista tecnológico yo creo que no cabe ninguna duda. Tecnalia abarca básicamente todos los ámbitos tecnológicos posibles. Pero además de la tecnología nosotros queremos ser también globales desde el punto de vista geográfico. Yo creo que es muy importante tener presencia en distintas localizaciones y tener esa capacidad de interacción global con las empresas, con las asociaciones, con los centros tecnológicos y en general con la sociedad. Y hacer este acto en Madrid refuerza desde mi punto de vista ese mensaje de interacción global. Como sabéis nosotros tenemos una oficina en Madrid y desde esta oficina en Madrid pues estamos dedicados a este empeño de globalizar Tecnalia. No solamente en Madrid sino ser también conexión con otras regiones y con otros países. Así que bueno, a vuestra disposición desde la oficina de Madrid para todo lo que surja de este encuentro o para cualquier otra cosa que queráis comentarnos. Y bueno, por mi parte nada más. Voy a dar paso a Manuel Olariaga que es el director de estrategias de innovación de Tecnalia que va a ser moderador del acto, con lo cual Manu subirá y bajará repetidamente a lo largo de la mañana. Y además él ahora nos va a hablar de las oportunidades de negocio en Tecnalia. Así que le cedo a la palabra. Manu, cuando quieras. Gracias. 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 Gracias.